Compadre, vamos a servirnos algo para contarle lo que me pasó con ella Una noche que yo anduve entre faldas y botellas Y bueno, compadre, y entrele Vámonos, hombre, vámonos Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un cubata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esta noche canté al piano del amanecer todo mi repertório Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado real, te estás enamorando Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hotel, nos besamos en cada farola Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, la doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duró lo que tardó en llegar el invierno Y a tu pueblo al cantar, otra vez, el verano siguiente Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera, ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano En lugar de tu barra me encontré una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué, apedrada contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras me posaban fuerzas policiales En mi declaración alejé que llevaba tres copas Y escribí esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitara la ropa Y nos dieron las diez y las once, la doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once, la doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna ¡Gracias! 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 Aquí me tienen todavía Ay, 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 no se me hagan bola Ay, 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 pero no pa' todas Ay, 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 no se me amontonen Ay, 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 que me descomponen Así, así nomás Ay, 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 es el secreto de la vida Ay, 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 tomar las cosas con medida Ay, 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 hay que cuidarse con el dedo Ay, 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 poco licor, poco de pelo Ay, 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 que la mujer y la comida Ay, 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 solo son tres veces al día Ay, 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 no se me hagan bola Ay, 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 pero no pa' todas Ay, 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 no se me amontonen Ay, 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 que me descomponen No se me amontonen, no se me amontonen Ay, 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 que me descomponen Ay, 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 según el cenco que tomaron Ay, 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 que te mujeres nos tocaron Ay, 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 que te mujeres nos tocaron Ay, 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 pero a mí se me amontonaron Ay, 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 no se me hagan bola Ay, 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 pero no pa' todas Ay, 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 no se me amontonen Ay, 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 que me descomponen Y se va Con sabor Así, así, así Con esta canción Quiero recordar La noble maestra La madre ejemplar La que con la muerte por años luchó Pero una mañana Cuando el sol rayaba Dios se la llevó La muerte tirana nos tiene piedad Cualquier día nos quita lo que amamos más No deja llorando No deja llorando sin saber qué hacer Y el cruel sufrimiento Se va con el tiempo para no volver Allá está, allá está Bajo los claveres descansando en paz No riegan y cuidan para que sus flores Perfume en el aire Que adorne en su tumba Con bellos colores Fernando Paredes con pena y dolor Fue quien me pidió A mí este favor Como era mi amiga Se lo concedí Y a sus familiares Perdón yo les pido Si los ofendí Muy sinceramente La gracias le da A toda esa gente Que lo acompañó A dejar a Nelly Hasta el Campo Santo Por su alma rezaron Y allí le brindaron El último adiós Allá está, allá está Bajo los claveres descansando en paz No riegan y cuidan para que sus flores Perfume en el aire Que adorne en su tumba Con bellos colores A vacilar, a vacilar Un día que te conocí Se me cruzó una ilusión Por eso es que yo te llevo Muy dentro de mi corazón El día que te conocí Se me cruzó una ilusión Por eso es que yo te llevo Muy dentro de mi corazón Tu nombre llevo grabado Y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita Que se escucha en mi acordeón Al ritmo de la musiquita Que se escucha en mi acordeón Nancy, Nancy, Nancy Tú eres la dueña de mi corazón Nancy, Nancy, Nancy Va repitiendo así mi acordeón Nancy, Nancy, Nancy Tú eres la dueña de mi corazón Nancy, Nancy, Nancy Va repitiendo así mi acordeón Sigue la alegría, sigue la julia Al ritmo de los reales del valle Con esa carita linda y tu cuerpo angelical Tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar Con esa carita linda y tu cuerpo angelical Tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar Tu nombre llevo grabado y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Nancy, 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 tú eres la dueña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón Nancy, 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 tú eres la dueña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón Sigue el sabor Con esta carita linda y tu cuerpo angelical Tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar Con esta carita linda y tu cuerpo angelical Tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar Tu nombre llevo grabado y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Nancy, 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 tú eres la dueña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón Nancy, 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 tú eres la dueña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón Nancy, 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 tú eres la dueña de mi corazón Nancy, 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 lo repitemos y me acorde ¡Se acabó! ¡Alerta! ¡Llevar el sabor! ¡Risco! ¡Firme, firme, coronela! Aquí estoy, atención, fin Esperando que me ordene Pa' empezar a comadir Ya tengo listo el cañón Y muy pronto sonará Ya tengo listo el cañón Y muy pronto sonará Cuando de los redes de juego Yo comienzo a disparar Cuando de la orden de juego Yo comienzo a disparar Cuando de la orden de juego Yo comienzo a disparar ¡Firme, firme, coronela! ¡Firme, firme, coronela! ¡Aquí estoy, atención, fin! ¡Firme, firme, coronela! ¡Aquí estoy, atención, fin! Esperando que me ordene Pa' empezar a comadir Ya tengo listo el cañón Y muy pronto sonará Ya tengo listo el cañón Y muy pronto sonará Cuando de la orden de juego Yo comienzo a disparar Cuando de la orden de juego Yo comienzo a disparar Cuando de la orden de juego Yo comienzo a disparar Pique, pique, pique Pero no tan pique Pique, pique, pique Pero no tan pique Pique, pique, pique Pero no tan pique Todos los pollitos Pican su maíz Todos los pollitos Pican su maíz Yo soy gallo viejo ¿Quién me pica a mí? Yo soy gallo viejo ¿Quién me pica a mí? Pique, pique, pique Pero no tan pique Pique, pique, pique Pero no tan pique Pique, 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 pero no tan pique Pique, 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 pero no tan pique Todos los pollitos pican por ahí Todos los pollitos pican por ahí Yo soy gallo viejo y no pico ahí Yo soy gallo viejo y no pico ahí Pique, 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 pero no tan pique Pique, 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 pero no tan pique Pique, 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 pero no tan pique Y se va el sabor Vacilando, vacilando A vacilar, a vacilar Llegó la alegría, llegó la cumbia Así, así, así Como es amanecer, es el rocío sobre los campos De esa misma manera, mujer de mis encantos Ha querido el destino, recateamos nuestros corazones Y así mantener fresca día tras día nuestras pasiones Gotitas de agua que en las hojas y flores se van formando Pero con su abundancia, la humedad vida le va dando Y nuestro amor, que es un montón de pequeños detalles La voluntad lo alimentó para que nunca falle El rocío de amor se mete en tu corazón El rocío de amor se mete en mi corazón Cuando este gran amor llega a sentirse amenazado Por tercera persona, odiable y disgustado Con paciencia y ternura su corazón y el mío se une Y con coraje forman barreras que hacen a este amor inmune El amor cuando empieza es como un niño recién nacido Que sobrevivirá si se le tiene bien protegido La decisión, la comprensión y el mutuo entendimiento Van a cuidar y alimentar al noble sentimiento El rocío de amor se mete en tu corazón El rocío de amor se mete en mi corazón El rocío de amor se mete en mi corazón Y se va